Conozco muchos programadores que normalmente no tienden a revisar la documentación o no son demasiado estudiosos o tanto como deberían ser, sobre todo en lo que respecta a conocer todo sobre el terreno en el que nos encontramos, concretamente en PHP. En este caso tenemos la sentencia BREAK. Esta sentencia nos permite finalizar la ejecución de una estructura de control, sea FOR, sea FOREACH, sea WHILE, sea DUWILE o sea una sentencia SWITCH, da igual. En este caso es iterativa, vamos a iterar sobre una serie de datos para recorrerlos. Esto es genial porque nos permite en el momento en el que queramos poder romper ese bucle y que salga. Pero ¿qué sucede si estamos en un bucle que tiene distintos niveles? Por ejemplo, nivel 1, nivel 2, nivel 3, nivel 4. Podría ser muy bestia y tener muchos más niveles si tenemos que recorrer mucha información y en ese momento si hacemos simplemente BREAK, nuestro código va a dejar de funcionar. Ahora, fíjate en el código de ejemplo que he puesto. Es un array del 1 al 5, otro array del 6 al 10 y otro array del 11 al 15. Primero recorro el array 1, después recorro el array 2 y después recorro el array 3. Por lo tanto, tenemos tres niveles. Si yo aquí hago un eco de A1, A2 y A3 y un salto de línea, voy a tener todos los números hasta este punto y si yo aquí hago una comprobación y digo si A es igual a 1, si A2 es igual a 9 y si A3 es igual a 12, quiero que este bucle deje de iterar y que finalice la ejecución. No de este bucle, sino de todos los bucles. ¿Qué crees que pasará cuando termine? ¿Que se mostrará en pantalla el último resultado 1, 9 y 12 o que seguirá trabajando? Vamos a descomentar y vamos a ver el resultado. Fíjate, aquí tenemos el 1, 9 y 12 en este caso, que es lo que nosotros estábamos esperando y esto sigue trabajando. Sigue trabajando hasta que los ha recorrido todos. ¿Por qué sigue trabajando? Bueno, muy sencillo, porque nosotros estamos parando la ejecución del primer bucle, ya que break, por defecto, el parámetro por defecto es 1. Algo así. Si nosotros queremos parar en el 1, en el 2 y en el 3, es decir, todos, lo que tenemos que poner aquí es un 3. En este momento, si actualizamos el navegador, fíjate cómo sí se detiene y la última ejecución de este bucle es el 1, el 9 y el 12, ya que ha encontrado esta coincidencia y ha sabido cómo parar la iteración. Al igual que hacemos esto con un forEach, con otro forEach y con otro forEach, también podemos utilizar break, utilizando en este caso, vamos a descomentar esto de aquí, en este caso utilizando un while y un switch. Aquí también podríamos decir cuándo queremos romper. En este caso, si utilizamos break1, saldrá únicamente del switch, pero si hacemos un break2, va a salir del switch y también del while. Si nosotros en este bucle no hacemos un break2 y únicamente un 1, ¿qué va a suceder? Que esto se va a convertir en un bucle infinito, porque no va a terminar nunca. Así que para que esto se pare justamente en este momento, lo que tenemos que hacer es poner un break2, ya que tenemos un while y después tenemos un switch. Vamos a actualizar, descomentando este trocito, y fíjate cómo aparece un 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10, que son los números que yo estoy imprimiendo aquí. Como te he comentado, si yo quito esto y lo dejo tal cual, o hago un break1, por ejemplo, simplemente, y actualizo, fíjate que mi navegador se ha quedado muerto. Entro en un bucle infinito y esto no finaliza. Así que lo que tengo que hacer ahora es venir al terminal, parar este proceso, volver a ejecutarlo, y levantar otra vez el servidor en localhost 5000. Vamos a actualizar, a parar de nuevo. Y como puedes ver, de nuevo vuelve a funcionar. Es importante conocer estos pequeños detalles. Son sutilezas de PHP en este caso, pero que también seguramente se aplican a otros lenguajes, desconozco. Yo trabajo mucho con PHP y con JavaScript. Y nada, espero que te guste. Recuerda visitarme en la plataforma, suscribirte al canal, dale like, dislike, haz algo, deja un comentario, y bueno, muchas gracias por tu tiempo. Un saludo.